¿Está funcionando? 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 Twitch me acaba de dar la bienvenida al chat ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? Se le quiere, pero pobre desgraciado con la gente que se junta a veces, eh? Menos mal que siempre quedarán los amigos ¡Suscríbete! ¡Ok! Lo hice a posta porque Porque sé que es un tema Que a mucha gente le ha pasado Entonces lo quería tocar como con ¿Sabes? Básicamente También hice una versión De lo que me pasó con mi Con mi ex En plan la Con la que estuve 3 años Te lo paso también si quieres Estel, tú sí que lo sabías Solo que cuando te dije lo que pasó Te quedasteis un poco en plan ¡Wow! ¿Puedo? Espérate Sí Vale Esta está perdida No Lo que te dije en llamadas En plan Cuando te pasé Lo de Lo del hilo Te dije También He hecho otro Para tal Porque voy a acostumbrarme A contar Mi movida Mi paranoia En hilos Va Sí, sí En cuanto termine directo Te pasaré Te mandaré un mensaje En plan Tash Tash Venga Trusty Chao Vale 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 Ya se como hacerlo Confiamos Confiamos ¿En qué te has perdido? Ah, sí Claro O sea Puse Básicamente puse ¿Cómo? Cuando termine con cada persona Y ya está Para aclararme yo Básicamente Dime A qué hora No No Si el hilo Lo subí Creo que Como muy tarde A las 11 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, y lo vistes a tus 3-4, si lo terminé de subir a las 11-40 a lo mejor, que para ti serían las 12-40, está más cerca de la 1 que de las 12. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El plan funciona? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holy! ¿Qué tal? Se detiene F ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? Ese tipo de juegos suelen ser cortitos ¿Qué tal? Ese tipo de juegos suelen ser cortitos ¿Cuánto dinero he farmeado? En dos horas Ok ¿Qué tal? A ver si te dan ya el... El coso este Bueno, en verdad hace mucho tiempo que... Ser indie o no importa más bien poco Antes hacer un juego indie era como que te ibas a hundir y a tomar por culo Ahora hacer un juego indie es como... A lo mejor te sale bien, ¿eh? Si tienes una buena idea de verdad A fucking mayhem masterpiece ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque ya me acuerdo hace un montón de años que... Los indie los jugaban cuatro gatos Ahora, ¿qué tal? Cuando ya no estoy de acuerdo a mi función No, 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 no... Yo es que depende mucho Del tipo de Indies Muchísimo Pero porque yo en general para los juegos Soy súper especialito, ¿sabes? Porque a mí me tiene eso Que dar Una trama Muy buena O unas secundarias Muy entretenidas O mucho estímulo Pero tampoco Muchísimo, muchísimo estímulo Porque entonces me canso Vamos a probar Seguir por aquí a la derecha Al final es eso Es Qué raro También O sea La gran mayoría de De Indies Eh Solen estar en PC Y a mí nunca me gusta jugar en PC Estoy jugando en PC ahora Porque es lo más rápido que tengo para jugar Así que eso también tiene que ver Ahora sí que están saliendo muchos Pero Al menos cuando Cuando yo jugaba Más por diversión Que por A ver Que traigo Eh No recuerda así un Oli No recuerda ahí un Un Indie Que estuviese ahí A full en console Que necesitas Cuénteme Te cago en tu madre A 25.000 ¿Por qué me comí una farola? ¿Por qué me comí una farola? La farola Me comí la farola Tú ve recto Lobo Sigue recto Sigue recto ¿Por qué? Yo puedo hacer esto todo el día Desde el mañana I Sí Olé Tengo el día Dele Sigue 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 ¡A lobo! ¡Galobo! 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 Lo he gastado todo en mejoras. Directamente. I ain't a much of a living. Makes me all going fuzzy inside. Venga. Venga lobo. Venga plata antes del minuto. Venga.